El proyecto Zona Sur Emprende, creado por el conferencista Kir Salazar, continúa en un constante crecimiento, dando a conocer más emprendedores de toda la zona sur. Me complace hoy explicarles que el viernes pasado fuimos recibidos en Casa Presidencial por la primera vicepresidencia, agradecerle a doña Epsi Campbell y al asesor David Chávez por recibirnos, pero más que presentar un proyecto, quisimos hacer un llamado para que la zona sur vuelva a ser vista por este gobierno. Gracias a Dios pusimos sobre la mesa una serie de proyectos, también pusimos sobre la mesa las necesidades que hay, tanto como la necesidad de empleo, pusimos también sobre la mesa nuestros fuertes, que es el turismo, y así una serie de temas del cual, gracias a Dios, fueron muy bien recibidos. También fuimos recibidos por el viceministro de la Presidencia, que también mostramos nuestro proyecto, y ha caído en gracia. Solamente le puedo dar gracias a Dios por ayudarnos y darnos las fuerzas de seguir adelante. Gracias al recibimiento, se nos están abriendo las puertas para reunirnos con los altos jerarcas del INA, del MEI y Banca para Desarrollo. Esto nos abre un abanico de posibilidades y oportunidades para la zona sur de atraer capacitación, empleo y mejores oportunidades, no solamente para el sector emprendedor, sino para todos y cada uno de nosotros que vivimos en la zona sur. Me complace, y por eso lo quiero mencionar, gracias por Colosal, que nos están dando esta posibilidad de llevar a sus casas este mensaje. También mencionarles que si Dios así lo permite, este sábado tenemos un seminario, un seminario de impacto, un seminario donde queremos abrir una oportunidad en corredores, con la Feria Zona Sur Emprende. Ya gracias a Dios estamos posicionados en Río Claro, estamos posicionados en Osa, Buenos Aires, Cotobrus, y nos falta corredores. Este seminario es de suma importancia para todos y cada uno de ustedes, mujer y hombre emprendedor, joven emprendedor. Aquí no hay límite, aquí lo único es tener ganas de emprender, ganas de crecer y de poner en alto a la zona sur. Por eso, todas estas personas que quieran ayudar, que quieran colaborar, los invito a que me sigan en mi página de Facebook, Kir Salazar o Zona Sur Emprende. Queremos poner en alto a la zona sur, no más pobreza, no más desempleo, queremos trabajar por ustedes. Que Dios los bendiga.